Yo que he caminado el bien y el mal Hoy no sé por dónde ir a buscar Alguien que me viene como tú Alguien que me diga lo que hacer Con tu nombre hirviéndome en la piel Las manos llenas de tu amor Hoy en busca de una solución Pero no la encontraré He tratado de ocultar el sol Pero en medio de esta oscuridad Yo sigo amándote Si tan solo tuviera tus ojos Si tan solo tu aliento y tu risa Si tan solo el calor de tu cuerpo Yo podría enfrentarme a la vida Si tan solo tuviera tus ojos Si tan solo las copas caricias Si tan solo la paz de tu alma No podría cerrar mis heridas Con las manos llenas de tu amor Voy en busca de una solución Pero no la encontraré He tratado de ocultar el sol Pero en medio de esta oscuridad Yo sigo amándote Yo sigo amándote Si tan solo tuviera tus ojos Si tan solo tu aliento y tu risa Si tan solo el calor de tu cuerpo Yo podría enfrentarme a la vida Si tan solo tuviera tus ojos Si tan solo las copas caricias Si tan solo la paz de tu alma Yo podría cerrar mis heridas Yo podría cerrar mis heridas Tú te iré a buscar Alguien como tú Que me quiera, que me lleve Y me bese Y que sea como tú Tú te iré a buscar Alguien como tú Con tus mismos ojos Con tu misma boca Con el fuego ardiendo Es la piel igual que tú Tú te iré a buscar Alguien como tú Y abriré mi cuerpo En las noches frías Como cuando sobraba el amor Tú te iré a buscar Alguien como tú Si supieras que a nadie he encontrado Desde que te fuiste Y me dices adiós Digo enloquecido Buscando una solución No sé dónde buscar Alguien que me llene Como tú No sé dónde buscar Pero en medio De esta oscuridad No sé dónde buscar Yo sé bien Yo sé bien Y me volveré a encontrar No sé dónde buscar Yo sé bien Yo sé de Dios Lo sé qué